Música Buen día estimados alumnos y alumnas, bienvenidos y bienvenidas al maravilloso mundo de las ciencias sociales en la modalidad aprendiendo desde casa. Hoy estudiaremos el tema primeros auxilios. Previo a dar inicio a la clase, recordarles la importancia de seguir practicando las medidas de bioseguridad como ser el lavado constante de manos, uso de gel antibacterial, uso de la mascarilla, guardar el distanciamiento social para su bienestar y el de los demás. Muy bien, continuemos. Primeros auxilios Probablemente ustedes se preguntan, ¿cuál es la relación que existe entre primeros auxilios y las ciencias sociales? Hay que recordar que estamos viviendo una pandemia y frente a esta pandemia debemos nosotros de conocer de primeros auxilios. Entonces, ¿qué es primeros auxilios? Dice que es la ayuda inmediata y profesional que se le brinda a una persona que sufre de alguna lesión o enfermedad, mientras llegan los auxilios profesionales o es trasladado a un centro asistencial. Es decir, el objetivo principal de primeros auxilios a través de la ayuda inmediata y provisional que se le da a una persona. ¿Cuáles son los tipos de primeros auxilios? Tenemos los primeros auxilios emergentes y los primeros auxilios no emergentes. ¿En qué consisten los primeros auxilios emergentes? ¿Se brinda cuando existe un peligro vital para la vida del accidentado? Estas son una parada cardiorrespiratorio, las asfixias, el show, las hemorragias importantes y los envenenamientos, es decir, los primeros auxilios de urgencia. Luego tenemos primeros auxilios no emergentes, en los que no existe dicho peligro, ejemplo, una fractura de brazo o un dolor abdominal. Es decir, primeros auxilios no tan urgentes, pero que sí siempre se debe de brindar primeros auxilios. Continuemos. Importancia de aplicar primeros auxilios. Número 1. Se evitan muertes en ausencia de un médico. 2. Evita lesiones adicionales a la víctima. 3. En fracturas de columna se evita una invalidez permanente. 4. Se evita una larga hospitalización. 5. Se distingue en una víctima si está viva o muerto. Esa es la importancia de brindar o aplicar primeros auxilios. Continuemos. Algunos consejos prácticos en primeros auxilios. Número 1. No comentar las lesiones que tenga la víctima. 2. No dejar que la víctima mire sus propias lesiones. 3. Dar palabras de aliento. 4. Antes de actuar hay que pensar. 5. Mantener la calma. 6. Hacer solo aquello de lo que se esté seguro. Estos son algunos consejos prácticos que debemos de tener en cuenta al momento de aplicar primeros auxilios. Muy bien. Entonces hemos mirado, definido qué es primeros auxilios, los tipos de primeros auxilios, la importancia de aplicar primeros auxilios y los consejos prácticos en primeros auxilios. ¿Cuál va a ser nuestra tarea en casa? Entonces, en nuestra libreta, en su cuaderno, vamos a definir qué es primeros auxilios, los tipos de primeros auxilios, la importancia de vender primeros auxilios y los consejos prácticos. Recuerda, de tu serenidad, de tu reflejo y, por qué no, de su coraje, pueden depender una o varias vidas. Esto ha sido todo por hoy. Bendiciones. ¡Gracias!